Samsung presenta Este resumen es traído por Samsung llevando la tecnología a nuevas fronteras y haciendo tu día mucho más práctico. Estas son las noticias internacionales. Según la NASA, un asteroide de 400 metros de ancho pasó cerca de la Tierra a una distancia de 324 mil kilómetros. Según los especialistas, es el cuerpo celeste que más cercano ha pasado de la Tierra en más de 30 años y no representó peligro alguno para la Tierra. El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, anunció que dejará su cargo luego de la intensa presión por parte de los opositores para que él renunciara. La situación financiera de Italia empeora y la presión sobre los gobernantes de la Eurozona parece aumentar. Berlusconi, que a pesar de lograr la aprobación del presupuesto estatal este martes 8 de noviembre, en una votación crucial en el Parlamento, no logró aplacar la presión para su renuncia. En Bogotá, Colombia, se realiza la cumbre de la comunidad andina. Mandatarios de Perú, Ecuador y Bolivia llegaron a la ciudad para tratar temas de suma importancia para la región en general. Uno de los temas que acaparó la atención fue la muerte reciente de uno de los líderes de las FARC, por las fuerzas del ejército colombiano. La cifra de víctimas fatales ocasionada por un enorme deslave ocurrido en Colombia ha llegado a 44, según informaron las autoridades, a la vez que los rescatistas trabajan sin descanso para hallar más sobrevivientes en el lugar. Una región montañosa y dedicada al cultivo de café que ha sido asolada por días enteros de fuertes lluvias. El deslave ocurrió en la localidad de Mancinales, que tiene unos 350 mil habitantes y está ubicada a 300 kilómetros al oeste de Bogotá. Arrasó con el vecindario Cervantes a primeras horas del 5 de noviembre, destruyendo un total de 14 casas.